¡Levántate, mono! ¡Vamos a traer huevos para el mono! ¡Los huevos están listos! ¡Sóngalos! ¡Mmm, yummy! ¡El mono va a cosechar esta sandía! ¡Wow! ¡Wow! ¡Otro racimo de uvas! ¡El mono está jugando con el perrito! ¡Miren a los tres comiendo frutas juntos! ¡Qué delicia! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡El patito ha venido a jugar con el perrito de nuevo! ¡Vamos a lavar los tres juntos! ¡Perrito! ¡Miren a los tres nativos juntos! ¡Son tan adorables! ¡Jaja! ¡Mono, póntate pie! ¡Oh, no! ¡Se acabó la comida! ¡Guau! ¡Esta pastelería se ve hermosa! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡El paqueta es un pastel de nuevo! ¡Ok! ¡Cuidado, mono! ¡Oh, no! ¡El mono se cayó! ¡Oh, no! ¡El pastel está arruinado! ¡Help! ¡Oh, no! ¡El perrito ha venido! ¡Mono! ¡Guau! ¡Ah! ¡El perrito trajo un tracimo de uvas para el monito! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡El mono va a jugar con los patitos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡El mono está buscando comida! ¡Ah! ¡El melón amarillo se ve delicioso! ¡Ah! ¡El monito está jugando con el perrito! ¡Está adorable! ¡Guau! 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 ¡Miren a los peces dorados! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ven geniales! ¡Guau! ¡Y también hay patitos pequeños! ¡Miren al monito jugando! ¡Se ve tan adorable! ¡Ja, ja, ja! ¡El monito y el perrito están comiendo melón amarillo juntos! ¡Es hora de bañar al monito ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Prepáremosnos para dormir, monito! ¡Vamos a arropar al monito! ¡Ay, no! ¡El monito se quedó sin comida! ¡Oh, no! ¡Yay! ¡Vamos a buscar comida! ¡Monito! ¡Llevemos la comida al auto! ¡Llevemos la comida al auto! ¡Monito! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a freír huevos para que el monito los coma. ¡Guau! ¡Ah! ¡El monito está jugando con el perrito! ¡Comamos huevos con el monito, perrito! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Miren a los dos comer! ¡Se ven deliciosos! ¡Guau! ¡Una caja de regalos! ¡Ah! ¡El monito está aquí para jugar con el perrito! ¡Guau! ¡Vamos a acampar, perrito! ¡Guau! 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 ¡Mira qué hermosa es la tienda de campaña! ¡Guau! ¡Mmm, yummy! ¡Miren a los dos comiendo uvas! ¡Se ven deliciosos! ¡Miren a los dos durmiendo! ¡Son adorables! ¡Ah! ¡Es hora de levantarse, monito! ¡Vamos a cocinar para el monito! ¡A freír huevos para el monito! ¡Ajá! ¡Mira el monito comiendo! ¡Se ve delicioso! ¡Ah! ¡El monito va a cosechar frutas ahora! ¡Guau! ¡Hola, perrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira a los dos comiendo frutas juntos! ¡Están deliciosas! ¡Ah! ¡El monito está buscando comida! ¡Mira al monito comiendo un plato de piña! ¡Se ve delicioso! ¡Oh! ¡Casi se queda sin comida, monito! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Hola, perrito! ¡Guau! ¡El monito está nadando! ¡Están limpio! Son peces dorados ¡Están hermosos! ¡Ah! ¡También hay caquitos aquí! ¡Están adorables! ¡Mira a los pequeños jugando juntos! ¡Son tan lindos! ¡Mira a los dos comienzan frutas! ¡Se ven tan deliciosos! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Oh! ¡Mira al perrito y al monito durmiendo! ¡Son tan adorables! ¡Es hora de levantarse! ¡Monito! ¡Jeje! ¡Vamos a preparar el desayuno para los dos! ¡Sí! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira a los dos comiendo! ¡Se ven tan deliciosos! ¡Ambos terminaron todo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡El monito trajo sandía a la granja! ¡Aló! ¡Mira a los dos comiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira al monito jugando! ¡Es tan agradable! ¡Mmm! 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 ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Está lloviendo! ¡Guau! ¡Ah! ¡El monito está yendo al supermercado! ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Vuelve a casa, monito! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, monstruo! ¡Estoy asustada! ¡Oh, no! ¡Ja, ja! ¡Sólo fue un sueño! ¡Menos mal! ¿A dónde vas, monito? ¡Ah! ¡El monito está viniendo a jugar contigo! ¡Mira a ambos comiendo helado! ¡Tan delicioso! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Tac, tic, 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 tic! ¡Milto 6! ¿A dónde va el monito? ¡Guau! ¡Un caramelo! ¡Se ve delicioso! ¡Guau! ¡Ah! ¡El monito trajo caramelos para convertirlos contigo! ¡Ah! ¡El monito trajo caramelos para convertirlos contigo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Tiene un patito! ¡Guau! 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 ¡El monito trae un fotito de vuelta a la granja! ¡El monito y el monito están jugando juntos! ¡Se ven tan lindos! ¡Bye, bye! ¡Ah! ¡El monito está durmiendo! ¡Tan adorable! ¡Oh! ¡El monito está yendo al barrio esta mañana! ¡El monito y el monito están jugando juntos! ¡Vamos a limpiar los juguetes! ¡Monito! ¡El monito está comiendo chocolate! ¡Se ve delicioso! ¡Oh, no! ¡Limpiamos el desorden! ¡Monito! ¡Ah! ¡Tiene un patito! ¡Helo! ¡Limpiamos el desorden! ¡Limpiamos el desorden! ¡Vamos! ¡Mira los dos cariñosos! ¡Tan adorable! ¡Limpiamos el desorden! 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 ¡Limpiamos el des ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Está cuidando esta sandía! ¡Wow! ¡Un perrito lindo! ¡Qué lindo! ¡Hello! ¡Oh, no! ¡El auto del monito se volcó! ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Ánimo! ¡Pequeño monito! ¡Puedes hacerlo! ¡Ok! ¡Hora del baño y lavandería! ¡Monito! ¡Mira esa carita satisfecha! ¡Oh, no! ¡El monito se quedó sin comprar! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡El monito fue a la pastelería! ¡Se ve delicioso! ¡Empaquemos este pastelito para el monito! ¡Ok! ¡Feliz cumpleaños, perrito! ¡Mira los dos jugando cariñosamente! ¡Qué adorables! ¡Ah! ¡El monito paro se está muriendo! ¡Se ve tan lindo! ¡Hora de la rutina de la mañana! ¡Monito! ¡Ok! ¡Vamos a ordenar los juguetes, monito! ¡El monito está comiendo pastel! ¡Se ve delicioso! ¡Oh, no! ¡Ja ja! ¡El monito está limpiando el polvo! ¡Oh! ¡El patito vino a jugar con el monito! ¡Vamos! ¡Mira el patito! ¡Parece un poco confundido! ¡Ajá! ¡Los dos están cariñosos el uno con el otro! ¡Son tan adorables! ¡Halo! ¡Ah, React! ¡Adiós! ¡Hola, Paquito! ¡Hola!